Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a paro por nuestro futuro. Antes que nada, queremos dar un pésame a la familia nicaragüense. Abrazamos a cada ciudadana, a cada ciudadano, a cada madre, a cada padre, a cada hijo, a cada hija, a cada hermana y a cada hermano, a cada miembro de la familia de los héroes de esta protesta cívica nacional. Reconocemos el esfuerzo de cada persona en esta lucha cívica. A las mujeres que se han enfrentado a los antimotines con cazuelas, banderas y su valor. Han pasado 56 días desde que inició esta lucha cívica y en los que se han perdido más de 147 vidas. Centenares de heridos, detenidos y desaparecidos. Nosotros, como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ante las condiciones extremas que vive Nicaragua, en solidaridad con las víctimas y reconociendo el derecho a las legítimas formas de defensa, hemos decidido llamar a un paro nacional de 24 horas a partir de las 0 horas del día jueves 14 de junio de este año y terminando a las 11 y 59 de la noche del mismo día. Instamos a todos los dueños de negocios, a pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia, a cerrar sus establecimientos y cesar actividades. Este es un paro cívico, nacional y pacífico, que abarca a todo el país y todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población. Instamos a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores de sumarse a este paro cívico, nacional y pacífico. A los empleados públicos, cuya dignidad ha sido pisoteada por un gobierno represivo que de manera masiva no se presenten a sus puestos de trabajo. Si lo hacen todos juntos, no podrán tomar represalias en contra de ustedes. Demandamos al Presidente de la República una respuesta inmediata a la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre la reanudación del diálogo nacional. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el diálogo es el camino para revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia y justicia. Diálogo en el marco del respeto a la vida y de los derechos de los nicaragüenses de expresarse cívicamente. Una vez más, reiteramos el apoyo a la CEN en su rol de mediador y garante. De igual manera, reiteramos la importancia de permanecer en las calles cívicas y pacíficamente. Estamos en contra de cualquier tipo de represión y maltrato a la vida. Estamos en contra de cualquier tipo de represión y maltrato a la vida, lo reiteramos. Reiteramos la importancia de la vida, la preservación de los derechos humanos y el respeto a la integridad personal y a la dignidad humana. Solamente la acción cívica concertada de todos asegurará el éxito de esta acción legítima encaminada a señalar y detener la violencia y la represión. El objetivo de este paro nacional es apoyar el diálogo nacional mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y demandar el cese inmediato a la violencia y la represión. Firmamos Coalición Universitaria de Sociedad Civil, AMCHAM, Funides, Faganic, Costa Caribe, Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, Movimiento Campesino, COSEP, UPANIC, Sociedad Civil, Managua, 12 de junio del 2018. Tendremos a continuación un periodo de preguntas y respuestas. Pregunta a José Alfonso Valdezera de Radio Corporación. ¿Cómo se llama? Había mucha crítica de la sociedad civil en torno a un paro nacional. ¿Es tardío lo que usted está tomando o era oportuno llamar a este paro a partir de su jueves, la 24 horas? Bueno, lo que creo que ya es tardío es la cantidad de vidas humanas que hemos perdido. Creo que lo que es tardío es seguir viendo la destrucción que está sufriendo día a día el país. Desde ese punto de vista, lo que estamos planteando aquí, urgimos al Gobierno de la República para que conteste, para que le dé respuesta al planteamiento hecho por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y también urgimos para que se hace la represión y la violencia. Creo que si hay algún denominador común que queremos todos los nicaragüenses es que ya no se siga perdiendo una vida humana. Y eso es lo que creemos que es importante, esa respuesta que tiene que haber del Gobierno a lo inmediato. Pregunta a Héctor Rosales de Vos TV. ¿La ventaja y la ventaja que traería este paro para el pueblo nicaragüense? Juan Sebastián, si querés. Bueno, este es un paro... No sé qué se ha dudado. Como lo hemos venido diciendo desde hace varias semanas, el paro nacional siempre estuvo en la mesa como una opción extrema y las condiciones que vivimos actualmente son condiciones extremas. Por eso es que ante la falta de iniciativa de continuar con el diálogo nacional es que hemos tomado esta difícil decisión que significa cesar actividades a nivel nacional. El país está prácticamente con un nivel alto de paro, pero aquí lo que se quiere es que concertadamente, como dice el comunicado, todos los sectores económicos de la sociedad, de la economía, salvo aquellos que estén destinados a la preservación de la vida, cesen actividades por 24 horas para mandar un mensaje inequívoco, un mensaje claro, que aquí es necesario y es imperativo un cambio. Es necesario la democratización del país, es necesario un diálogo nacional que resuelva este problema y sobre todo este paro por 24 horas está encaminado a que se detenga de una vez y por toda la represión que se está dando en todos los departamentos del país por las fuerzas policiales y parapoliciales. Wilmer Benavides, de Canal 12. Para don Medardo, en la reunión que ustedes son maleando, ya vimos que han llamado una reunión a la reunión a la que pasa ahora, ¿qué fue lo que ustedes plantearon? Bueno, de hecho nosotros hemos traído la voz del pueblo, ¿verdad? Y básicamente hemos demandado la renuncia de Ortega como del conocimiento de todos los medios de comunicación. Pues lo que nosotros hemos hecho es dar a conocer nuestra agenda, ¿verdad? A quien sea necesario darla a conocer, ya sea a las diferentes embajadas de este país. Lógicamente nosotros reiteramos nuevamente que desde las trincheras que estamos atrincherados, los campesinos y los hermanos estudiantes que también están exigiendo la renuncia, pues nosotros vamos a continuar firme. Y lógicamente ahora pues también nos sumamos, ¿verdad? A pedirle el respaldo también desde la empresa, ¿verdad? Que de alguna forma también estamos pidiendo el respaldo, lógicamente, como lo hemos venido haciendo, como hemos estado lógicamente exigiendo la renuncia de Ortega. Pues esto yo creo que fortalece, ¿verdad? Y Ortega debe tener claro que nosotros estamos organizados, firme, ¿verdad? En nuestra posición como lo hemos hecho desde el principio. Lucidalia Baca, del Diario de la Prensa. ¿Qué se puede enterar después de este jueves? ¿Le va a hacer que se vea el respaldo de las acciones de protesta en las calles, en los trámites, en las carreteras, en las carreteras? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como hemos expresado, esto es una protesta cívica. Nosotros como Alianza Cívica hemos instado a continuar la protesta cívica para buscar una salida a la crisis que vivimos. Y reiteramos una salida pacífica, porque como hemos dicho, lo tardío es la cantidad de muertes y queremos que eso pare. Esto es la manera en que nos unimos a una protesta, lo hemos hecho antes, pero esto es una acción de protesta cívica a la que estamos llamando como Alianza. Una acción más que esperamos contribuya a esa solución que todos queremos que sea lo más pronto posible. ¿No hay temor de saqueo que no ha ocurrido en alguna ciudad en ya para las empresas? Estamos llamando a una protesta cívica y eso implica a que respetemos la vida, respetemos la propiedad y nos manifestemos de una manera que contribuya a esa solución pacífica. De nuevo, una manifestación cívica de protesta expresada en este paro de 24 horas. ¿Más preguntas? Nosotros hemos dicho que creemos en el diálogo mediado y como testigo de la conferencia episcopal para encontrar las vías a una solución a la crisis. Y lo que estamos demandando en este día de paro es que se tenga una respuesta precisamente para volver a encontrar esas soluciones que tenemos que encontrar los nicaragüenses. Eso es lo que nosotros como Alianza hemos expresado. También como sector privado hemos sido claros en nuestro posicionamiento sobre la necesidad de revisiones en el sistema electoral, la necesidad también de revisiones que nos lleven a tener elecciones libres. Y hemos hablado también de la importancia en nuestra carta abierta de elecciones anticipadas. Sin embargo, lo que queremos reiterar es que queremos volver a esa mesa de diálogo como el espacio en el que se van a definir esas soluciones de la mejor manera, de la manera que afecte menos a los nicaragüenses. ¿Qué va a pasar si el gobierno no para la represión? ¿Ustedes van a prolongar el paro? Lo que hemos estado planteando a lo largo de las intervenciones que se han hecho aquí es que tenemos que buscar esa oportunidad de que se retome el diálogo. Esta es una acción. Estamos hoy esperando que esta acción tenga resultado. No nos vamos a adelantar a lo que significaría en este momento si esa acción no tiene respuesta. En su momento, por supuesto, como alianza, tomaremos las debidas decisiones que vayan en función de lo que va a resultar como producto de este esfuerzo. Así es que aquí, como hemos dicho, todo está en el análisis nuestro, todo está en la revisión. Y creo que es importante entender que aquí se está trabajando en un esfuerzo que es integrar a todos los que estamos aquí. Y esto para nosotros ha sido realmente importante, que lo que están ustedes escuchando es un planteamiento que nace del consenso, que nace de este esfuerzo de integración y que con las diferencias que tenemos cada uno de nosotros tenemos un objetivo en común y eso es lo que vamos a seguir trabajando. ¿En este paro nacional también apoyan la banca y todos los supermercados van a estar cerrados completamente? Estamos instando, estamos desde todas las diferentes cámaras que son parte del COSEP a que se sumen efectivamente a este paro. Solo nos queda claro algo. Tomando en cuenta la reunión que ustedes mantuvieron con un delegado del Senado de Estados Unidos, que ya lo hablaba, alguien hacía referencia acá, y con la embajadora Doyle, ella dijo que el presidente Ortega directamente habló de Washington para que haya un adelanto de elecciones. ¿Ustedes esa propuesta la apoyan y si la apoyan sería o Ortega manteniéndose todavía en el poder hasta una fecha determinada para adelantar esa elección? Como se expresó aquí, va a ser en el marco del diálogo que tendremos que ir a discutir eso. No podemos adelantarnos. Primero, tenemos que esperar si hay respuesta del gobierno y eso es lo que estamos urgiendo en este momento, que haya una respuesta del gobierno. Si hay respuesta del gobierno, pues tendremos que ir con nuestros obispos a esa mesa a hablar sobre estos temas. Si ya no hay respuesta del gobierno, esa situación pues obviamente quedaría descartada. Así que tenemos que esperar primero si hay o no hay respuesta del gobierno. ¿Han calculado ya la diversidad de este paro nacional? ¿Qué pérdida podría generar al país? Yo creo que aquí se han dado números a lo largo de estos días que son secundarios para lo que está significando el perder cada día en Nicaragua vidas humanas. Creo que lo que no podemos es los nicaragüenses acostarnos y levantarnos pensando cuántas vidas se perdieron el día de ayer, cuántas vidas se van a perder el día de hoy. Creo que esa Nicaragua no es la que nosotros queremos. Nadie de los que estén en esta alianza está apostando a que esa sea la Nicaragua del futuro y por eso, como dice este comunicado, estamos hablando a paro por nuestro futuro.